Hola amigos de Youtube, acá estamos con un nuevo video para el canal Y si amigos, hoy voy a enseñar la fecha exacta en el que se va a reiniciar la temporada de Free Fire Cabe aclarar que la hora que voy a dar voy a ser de varios países Voy a dar de diferentes países, ya sea Colombia, México, República Dominicana, Argentina y Paraguay En pantalla van a estar apareciendo también la hora y lo voy a decir también en mi voz Así que ya saben, bueno comencemos con el video Vamos a comenzar En el país de México, en Distrito Federal, se va a reiniciar a las 1 de la mañana Que va a aclarar que va a estar en mantenimiento algunas horas La verdad creo que son entre 1 y 2 horas Hay más posibilidades de que sean 2 horas, ok O sea, acá en México, yo vivo en Oaxaca, pero la verdad que estoy dando es del Distrito de Distrito de México, no me entiendes, no Distrito Federal Se va a reiniciar a las 1 de la mañana Y los servidores van a estar en mantenimiento por un laxo de 1 a 2, 3 horas Muy pronto en los comentarios lo voy a dejar exactamente en cuantas horas va a ser Bueno, se va a reiniciar en octubre, el día 28 de octubre O sea, me explico, no Se va a reiniciar el día 27 de octubre Al siguiente día, me entiendes, no O sea, hoy estamos 26 de octubre, supongamos Hoy estamos 27 de octubre, no A las 12 de la noche va a ser Va a ser O sea, no, viendo A las 11.59 la noche va a ser 27 de octubre, no Y a las 12 de la mañana va a ser 28 de octubre O sea, acá va a ser A la 1 de la mañana el 28 de octubre, me entiendes, no Bueno En pantalla les voy a poner la hora del país De Argentina por acá arribita A Paraguay por acá Colombia por ahí Y República Dominicana por y medio Así que ahí están todas las horas Para que ustedes chequen y calculen Si pueden llegar a la hora de esta temporada O aquí ya se van a dar recio Para la próxima temporada número 12 Bueno, terminando Ya terminamos con todo, ¿no? Ahora los quiero invitar a que se unan a mi clan Que últimamente es una tremenda limpieza Para los que se quieran unir Sean bienvenidos Pidan petición Y yo voy a checar sus estadísticas Para agregarlos al clan Ahí está el D, el ID Le pueden poner pausa Y eso es todo por el video de hoy Bueno, nos vemos Y hasta un próximo video Chao